Hola amigos, hoy vamos a analizar una correa metálica de una de nuestras marcas favoritas, The Nomad. Se trata de esta correa de titanio en color negro, también está disponible en color plata, pero en este caso vamos a analizar esta en color negro, que únicamente está disponible para el modelo de 44-42mm y que cuenta con la peculiaridad de un cierre magnético y que queda espectacular en nuestro reloj. Aquí tenemos la correa, se compone de dos piezas, dos piezas que se separan por completo, algo que es poco habitual en las correas metálicas. Fijaos en la calidad de los acabados en las terminaciones, estamos ante una correa que está construida con titanio, titanio con un 99% de pureza, o sea, es una correa de primerísima calidad, muy ligera, muy resistente y que tiene este acabado en negro mate, también está disponible en un acabado en plata mate, que también queda muy bien en tu Apple Watch. Como decimos, compatible con cualquier modelo de Apple Watch, pero siempre del tamaño de 44-42mm, no está para el tamaño pequeño del Apple Watch. Tiene un diseño moderno y elegante y además se compone de diferentes eslabones que podemos acortar o alargar eliminando piezas para así ajustarla al tamaño de nuestra muñeca. Y además podemos hacerlo nosotros mismos, no necesitamos ir a ninguna relojería. Pero lo más innovador es su cierre, fijaos este cierre magnético. Solamente tengo que acercar los dos extremos de las correas para que se unan y fijaos que no se abre. Para abrirlo tengo que pulsar los dos botones de lateral del cierre y fijaos qué rápido se coloca. Es muy fácil de poner, es algo realmente sorprendente lo bien que funciona este cierre magnético. Pero en la caja hay más accesorios. Nomad cuida siempre todos los detalles y en esta ocasión también lo hace. Fijaos que incluye pequeños pins, esas barras metálicas que sirven para unir los diferentes eslabones. Bueno, pues si perdemos algunos y se nos rompe al manipular la correa, no hay problema porque tenemos de recambio. En la otra cajita que podemos encontrar en esta caja de Nomad, pues tenemos accesorios que podemos utilizar con la herramienta que sirve para quitar y poner los eslabones. Y por último, pues tenemos la herramienta que nos va a permitir poner y quitar los eslabones en casa cómodamente y además de forma muy sencilla. Si no lo has hecho nunca no te preocupes porque se incluyen unas instrucciones que te lo explican muy bien y además vas a poder verlo en este vídeo con todo detalle. Aquí debajo del todo está este pequeño manual de instrucciones en el que se nos indica cómo podemos quitar y poner los eslabones. Pero como os digo, lo vamos a ver en este vídeo. Nomad ya tenía una correa de titanio que tenía a la venta y que ya probamos en el canal. Aquí aparece ahora mismo el enlace si queréis ver la review. Y bueno, pues como veis hay pequeñas diferencias con respecto al modelo actual. La nueva está a la izquierda, la vieja está a la derecha. Veis que el cierre es diferente. La correa antigua es una correa de una sola pieza. No se pueden separar los dos tramos de la correa. Fijaos que los espacios entre los eslabones están como menos marcados en la correa nueva. Es quizá un poquito menos deportiva, quizás un poquito más elegante. Pero bueno, la verdad es que es bastante parecida. Lo que se parecen es en la comodidad de las dos y en su ligereza. Son correas que de verdad no te enteras que llevas nada puesto en la muñeca. Son muy, muy ligeras. El color negro es algo que preocupa mucho a la gente. ¿Qué tal aguantará con el paso del tiempo? Bueno, pues podéis ver la correa vieja de Nomad. Fijaos cómo ha aguantado. Se nota que la he usado prácticamente a diario con mi Apple Watch. Pues tiene los rozers normales en la parte inferior, que es la que contacta siempre con las superficies. Pero fijaos que aguanta muy bien. Ya os digo que le he dado una tralla tremenda a esta correa. Esta que es el modelo anterior. Así que espero que esta correa nueva me aguante exactamente igual con el paso del tiempo. Hay diferencias en la parte que engancha con el Apple Watch. Fijaos que en el modelo nuevo no hay espacio entre el eslabón y el enganche para el Apple Watch. En el modelo antiguo sí había un pequeño espacio. Personalmente me gusta más el sistema de este año. Y bueno, pues en cuanto al cierre, el modelo antiguo tenía un cierre convencional, que estamos hartos de ver en las correas de los relojes. Este modelo de este año tiene un sistema magnético que ya habéis visto lo bien que funciona. Esta es la correa original de Apple, la que hay a la derecha. Es una correa a la que también le doy bastante tralla. Es una correa que me encanta. Y fijaos, bueno, pues quería compararla. Estamos ante dos correas de primerísima calidad, aunque con una diferencia de precio bastante sustancial. La correa de Apple es bastante más cara que la correa de Nomad. Pero bueno, como digo, dos correas con un diseño relativamente similar, pero con materiales y acabados de primerísima calidad los dos. La de Apple tiene este sistema para quitar y poner los eslabones de forma rápida. En el caso de Nomad no, pero vamos a ver ahora mismo lo fácil que podemos poner y quitar esos eslabones. Este es el cierre de la correa de Apple, bastante parecido al que hemos visto antes en la correa de Nomad. Y bueno, pues ya os digo, este es, para recordarlo, el cierre magnético de la correa de Nomad. La verdad es que es una auténtica pasada. ¿Y cómo se coloca la correa en el Apple Watch? Pues como se coloca cualquier otra correa. Como no puede ser de otra forma, utiliza el sistema que Apple ya incluyó en su primer modelo de Apple Watch y que te permite cambiar de correa fácilmente, cuestión de segundos. Encaje perfecto, está hecha a su medida. Ya veis que una vez introducida, si no aprietas el botoncito que hay en la parte inferior del Apple Watch, no hay manera de sacar esa correa de su sitio, así que la seguridad es completa. Y bueno, pues al ser dos piezas independientes, la verdad es que es bastante sencillo. Ya veis, encaja a la perfección y queda realmente espectacular en nuestro Apple Watch. Ya veis, no hay holguras, no hay espacios, encaja como un guante, como se suele decir. Y bueno, pues le da ese aspecto que se merece nuestro Apple Watch. Un detalle muy importante por el diseño de la correa, no se puede abrir por completo y ponerla totalmente plano. Algo que debes tener en cuenta en función del cargador que utilices. La correa siempre va a quedar tal y como la ves. Esa es la posición más abierta que te permite. Y bueno, ¿cómo ajustamos la correa a nuestra muñeca? Pues es bastante sencillo. Como os digo, está formada por eslabones, así que podemos quitar los eslabones que queramos de la correa. Siempre debemos tener cuidado. No quita nunca los tres primeros eslabones que están junto a la pieza que encaja con el Apple Watch porque tienen un diseño un poquito distinto a los demás. Así que siempre del cuarto para abajo podemos quitarla. En nuestro caso vamos a quitar tres eslabones para que quede bien en nuestra muñeca. Lo que tenemos que hacer es introducir el pin de este aparatito que se incluía en la caja en el orificio del eslabón y empezar a girar ese tornillo para conseguir sacar el eslabón por el otro lado. Una vez que el pin metálico sale por el otro extremo, tiramos de él manualmente y fijaos, ya sale. Lo guardamos bien para que no lo perdamos y procedemos a girar en el sentido inverso hasta extraer esa aguja metálica de nuestra correa. Y cuando la saquemos, fijaos que los eslabones ya están separados. Cuidado con esta otra pieza, no la perdáis porque se necesita, ¿vale? Así que vamos a guardarla también junto al otro pin metálico. ¿Cómo quiero quitar tres eslabones? Pues repetimos la operación tres eslabones más abajo. Exactamente igual, introducimos la aguja metálica, el pin metálico saldrá por el otro lado, lo extraemos manualmente, retiramos la aguja metálica girando en el sentido contrario al que lo hacíamos antes y ya tenemos los tres eslabones retirados de nuestra correa. Ahora tenemos tres piezas de la correa. Una que nos va a servir, que son los tres eslabones que hemos retirado y las otras dos piezas que son las que tenemos que unir para volver a tener una correa. Introducimos el cilindro metálico en el eslabón, ahí lo tenemos, y ahora lo que hacemos es colocar la otra pieza y introducimos manualmente hasta donde podamos el pin metálico, ahí está, cuidado que es difícil de coger, y lo introducimos por el orificio, como digo, lo introducimos manualmente hasta donde podamos. Hecho esto, cogemos de nuevo ese aparatito para quitar y poner los pin metálicos y lo que hacemos es desenroscarlo lo suficiente para que podamos introducir en la aguja este cilindro metálico que nos incluía la cajita pequeña que había dentro de la caja de la correa NOMAD. Ponemos este cilindro aquí y lo vamos a utilizar para empujar el pin metálico hacia dentro del eslabón de la correa de titanio. Alineadlo bien para no forzar nada, para que no se doble nada y simplemente ir girando la rosca hasta que ese pin ya se introduzca. Tened cuidado, cuando llegue hasta el tope que ya parezca que va a tocar la correa de titanio, no sigáis apretando porque podéis deformar el eslabón aquí, así que en cuanto veáis que ya está ahí, simplemente echad para atrás y ahora seguimos con el procedimiento. Retiramos ese cilindro metálico de la aguja y ahora tenemos que alinear la aguja perfectamente con el pin metálico. Fijaos ahí, está perfectamente alineado. Bueno, pues simplemente enroscamos para apretar lo suficiente y ya quedará perfecto. Bueno, pues ya tenemos nuestro Apple Watch con su correa de titanio NOMAD perfectamente adaptada al tamaño de nuestra muñeca. Lo hemos hecho nosotros mismos aquí en casita sin tener que ir a ninguna relojería y fijaos lo fácil que se coloca en nuestra muñeca gracias al cierre magnético. Respecto a cómo queda nuestro Apple Watch, pues juzgad vosotros mismos porque un imagen vale más que mil palabras. Si buscas una correa de primerísima calidad, fabricada en titanio con un 99% de pureza, ligera, resistente, disponible en negro como esta que vemos en el vídeo, pero también en color plata mate y con este cierre magnético tan cómodo, la verdad es que esta correa de NOMAD es justo lo que necesitas. Visita www.actualidadiPhone.com para toda la información actualizada y los mejores tutoriales y reviews relacionados con el mundo de Apple. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones así te enterarás de cuando subamos un nuevo vídeo. Esto ha sido todo, un saludo y hasta la próxima.